¿Qué es lo que se ha solucionado en el barrio 139 viviendas? Estuvimos solucionando ya, gracias a Dios, la parte del Cerro de la Cruz que tuvo problemas de agua, ya está solucionado con agua en cantidad y presión, la que se necesitaba llevarse en la última manzana del barrio 139 viviendas. También hemos tenido problemas de cloaca en el barrio de las 500 viviendas del sur. Este barrio nos entregaron hace 5 meses y empezamos a tener problemas de cloaca, bueno, fueron la gente de Cerva a solucionar esos problemas de sus vecinos, era un taponamiento en una cañería de cloaca con bastante sedimento y bueno, ya está solucionado ese problema.